Todo listo para comenzar el partido cuando viene el bate por Miami Tigers abriendo el inning Mario Pérez A Villa, Villa, Villa Que tu vas a tener dos huevos aquí hoy, gracias No, yo voy a ir acá Ron Ya gracias a mi amigo, para abajo Mira, vamos ¡Vamos! 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 terminado con un rollerazo fuerte por tercera base para el primer lado del INI cuando viene al bate Rafael Manso dos a una pizarra cuando viene al bate Javier Caballero Javier Caballero Javier Caballero Javier Caballero Javier Caballero Javier Caballero No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.